Un agradecimiento especial a los patrocinadores de estos videos. Sueño Guajiro, Osvaldo Núñez, Francisco Domínguez, Chris Underwater, Agustín Reyes y Ferch135. De igual manera, un gran agradecimiento por sus superchats a Fernando Quirós, Frina Elucho, Bran Dooms, Matías L. Rodríguez, Lion Skyle y Leonard. Su apoyo hace que este canal se llegue adelante. Si tú también quieres apoyar el canal de tu tío Elbats y además de tu comentario y tu like, recuerda que también puedes suscribirte a los miembros del canal desde 20 pesitos o, si así lo prefieres, hacer un donativo por parte de Paypal. Jurassic Cristo Génesis No se suponía que fuera así. Jesucristo, Jay-Z, abrió un camino a través de la jungla arrancando largas hojas tropicales caídas de sus ramas con el relámpago de su machete. A su alrededor el exuberante follaje de la jungla explota claramente antes de reajustarlo en su pie sucio, lo que no daría por un buen par de botas de combate en este momento. Comprobó su munición, ajustándose el cinturón de munición y contando por reflejo. Tocando las granadas sujetas a su cinturón de herramientas, hizo una pausa. El sudor que goteaba por su frente le picaba los ojos, y la diadema atada cómodamente alrededor de su cráneo hizo poco para aliviar su sufrimiento. Él seguiría luchando. Habría sufrido cosas mucho peores que esto. El docel esmeralda sobre el que se estremeció por un momento, y Jesucristo, Jay-Z, se agachó, apuntando al cañón de su enorme ametralladora hacia arriba en ángulo. Por ejemplo, las copas de los árboles se movían con la brisa, muy por encima del suelo. ¿Había sido simplemente un cambio de la dirección del viento? ¿O había algo moviéndose allí arriba? La sensación de ser perseguido había sido una lanza constante en su costado desde que entró en esta sección de la jungla. Sus perseguidores estaban muy detrás de él, ¿no? Sus brillantes ojos marrones escanearon el follaje de arriba. Si había ojos en el aire, necesitaba desactivarlos antes de que la conmoción atrajera una tensión indebida. Jesucristo, Jay-Z, desenrolló una sección de su rollo de alambre trampa que lo aseguró un palo flexible que había cerca de él. Lo anudó de la manera adecuada para que se deslizara. Luego, lo ató con cuidado a la cuerda de su mochila de combate, y arrastrando el otro extremo por el barro, silenciosamente se puso a cubierto. Su túnica le permitió deslizarse entre un gran grupo de helechos relativamente sin obstáculos, mientras miraba desde los arbustos. Sus pupilas se dilataron y esperó, enfocando como un láser en el pequeño círculo que había hecho. Con un movimiento rápido, se acercó a su costado donde su vieja herida aún estaba abierta. Pechizcó un pedazo de su propia carne, lo arrancó, y lo arrojó haciendo una pequeña mueca. Aterrizó en el centro del círculo. Casi de inmediato, su carne se volvió a unir, formando una cicatriz desagradable e irregular, justo encima de sus riñones. Sabía que siempre sanaría, pero nunca estaría bien. En situaciones como esta, era útil tener un cuerpo que se regenerara, al menos hasta cierto punto. El pequeño trozo de carne brillaba. Jesucristo, llamado también Jaycee, centró su atención en su objetivo, pero no podía permitirse el lujo de ignorar su entorno. Tenía que mantener la atención y absorber todo lo que sucedía a su alrededor. De lo contrario, podría verse fácilmente abrumado por un ataque sorpresa. No quería probar los límites de sus poderes regenerativos entre las fauces de algún monstruo, ya que éste lo aplastaba entre hileras de sus dientes parecidos a dagas. Solo pasaron unos momentos antes de que se oyera un crujido desde arriba y unas cuantas ramitas pequeñas cayeran en el docel. Alas coricia gigantes se extendieron cuando la criatura irrumpió entre la copa de los árboles. Llevando consigo una sombra que se tragó la poca luz del sol que llegaba al suelo, él le dio al claro con una condición de crepúsculo. Chillando, la cosa monstruosa se lanzó y abrió sus garras. Con precisión milimétrica, la criatura voladora agarró el trozo de carne, pero sus garras rastrillaron el suelo lo suficiente. Por los reflejos sobrenaturales de Jesucristo, para espiar su oportunidad, tiró de la cuerda rápidamente provocando que el lazo se cerrara y atrapara el pie. En específico, el pie derecho de la criatura. Te he atado. No me cazarás, porque yo soy el depredador y tú eres la presa. Jesucristo saltó del helecho en el que estaba posado y sonrió ante su premio, pero sin dudarlo, la criatura continuó su trayectoria de vuelo y despegó en el aire una vez más. Oh, no. Las inmensas alas batieron y Jesucristo sintió como si estuviera perrándose un tornado. Sintió que sus pies eran arrastrados por el barro pegajoso y los músculos de sus hombros y brazos se tensaron, tratando de evitar que la criatura despegara. Con un grasnido de protesta, la cosa voladora giró a su puntiaguda cabeza y miró a Jesucristo con pequeños ojos brillantes y malvados. Ahora, al final de la cuerda voló en un círculo tambaleante alrededor de él, mientras intentaba desesperadamente controlar el peso y el poder del monstruo. No, no lo harás, gritó Jesucristo mientras flexionaba sus bíceps y metía sus brazos en su pecho, lanzando su peso opuesto a la trayectoria del vuelo del monstruo. Pero de poco sirvió, ya que sintió su sandalia engancharse en una roca incrustada en el suelo blando. Jesucristo tropezó, perdió su sandalia en algún lugar del lodo sucio y cayó de rodillas con tropeza. La cuerda se le resbaló entre las manos mientras intentaba desesperadamente agarrarla. Las quemaduras de la cuerda estallaron a ambos lados de los agujeros de sus palmas e instintivamente lo soltó, maldiciendo amargamente. Si hubiera estado preparado para las cosas que salieran mal, y se hubiera sentido particularmente reflexivo, podría haber obtenido ventaja atando un nudo en una de sus palmas. Sin embargo, la última vez que hizo eso terminó iniciando un pequeño incendio en la bata debido a la fricción, por lo que no estaba muy entusiasmado con la idea de repetir ese escenario. Con un grasnido triunfante, el corrioso volador se elevó hacia arriba, arrastrando la cuerda de Jesucristo detrás de él como una cola burlona. Jesús no pudo hacer nada más que mirar, mientras la criatura atravesaba las copas de los árboles, separando el docel y desapareciendo. El arma hizo clic en su posición y se elevó hacia el cielo con su única cuerda. Disparó balas al cielo mientras Jesús agitaba la enorme arma de un lado a otro, gritando. Bandadas de diminutas cosas parecidas a lagartos explotaron hacia el cielo, tratando de evitar ser derribadas por una ola de fragmentos de metal calientes. Por lo general, era fácil mantener su temperamento bajo control. En otro tiempo había sido un hombre de paz. Ahora, odiaba la idea de que su nombre pudiera ser sinónimo de guerra y destrucción, pero había llegado a su punto de ebullición. Sacó el dedo del gatillo y dejó caer el arma a su costado, sintiendo lágrimas de frustración correr por sus mejillas. Esto no se sentía bien. Nada de esto parecía correcto. Miró hacia abajo y con tristeza se dio cuenta de que era probable que no recuperaran sus sandalias. Se había hundido en la suciedad, en algún lugar cercano, y el tiempo que llevaría a encontrarlo y recuperarla no era un lujo que pudiera permitirse. Ladeando con una sandalia a quemaduras de cuerda y una herida que le picaba uniéndose a su costado, Jesús suspiró y murmuró para sí mismo. No podía perder la concentración ahora, a pesar de estar al revés. Todavía tenía sus armas, sus municiones y gran parte de su equipo. Sobre todo, tenía la determinación de encontrar a alguien capaz de ayudarlo a regresar a casa y arreglar esta situación antes de que las cosas empeoraran a escala cósmica. No, definitivamente no se suponía que fuera así. Eso era seguro. Primer libro Se suponía que sería una simple cuestión de regresar al lugar en el que ya había estado. Fue una segunda venida. Una llegada que había sido predicha y planeada desde hacía mucho tiempo. Cosas fáciles, infantiles hasta cierto punto. El universo había sido construido como un reloj celestial, una serie de engranajes, ruedas y palancas que encajaban entre sí. Tonos que resonaban en perfecta frecuencia armoniosa. No se había dejado nada al azar. Según los arquetipos y constructores de esta realidad, no había posibilidad de que nada saliera mal. Por lo tanto, Jesús nos había preocupado demasiado por su tarea, por monumental que pudiera haber sido en teoría. Además de eso, él era el único ser que trascendió los planos en esa dirección y regresó para contarlo. Si alguien podía manejarlo, seguramente el mismo hijo del hombre podría superar rápidamente cualquier obstáculo que encontrara. Es cierto que hubo algunos fallos la primera vez, hizo amigos y eso fue agradable. Compañeros de pesca, gente que escuchaba sus discursos, todo el asunto. A pesar de que un par de ellos habían resultado ser unos idiotas al final, traicioneros, llenos de negaciones. Por eso había sido y había tenido en cuenta que todo era parte de la situación de trascender a esta espiral mortal. Por supuesto, no se dio cuenta del todo de lo que implicaría todo ese plan de morir para volver a casa. Nadie mencionó que un romano borracho podría apuñalarlo en el hígado. Un soldado. Claro, el militar aparentemente lo había hecho para ayudar a acelerar su muerte y eliminar el sufrimiento innecesario, pero no tenía forma de saber que el factor de curación de Jesús básicamente lo haría más agónico. Además, los agujeros en sus extremidades eran increíblemente incómodos. Cualquier cosa que intentara sostener en la palma de su mano, como por ejemplo si estaba contando granos de arena o midiendo chile en polvo para su chocolate caliente, fracasaba. Las tablas a las que lo ataron estaban llenas de astillas y el artilugio era pesado, como él sabía, ya que lo obligaron a cargar la maldita cosa colina arriba. Toda la situación era una especie de espectáculo de mierda, en lo que a él respectaba. Pero Jesús era un bastardo duro y conocía su deber. Cuando le encargaron este loco plan y le dijeron que estaba en juego el equilibrio cósmico, dio un paso adelante e hizo lo que era necesario. La verdad es que el final salió bastante bien. Le tomó unos días superar toda la burocracia y alimentar su superpello con suficiente energía para trascender el marco mortal que había estado habitando y volar. Pero una vez que ascendió y voló en las mentes de los insignificantes mortales que lo rodeaban, ya estaba a salvo. Cuando regresó a casa, todo el lugar estaba decorado para una fiesta. Y la celebración fue realmente épica. Celestiales volando por todos lados, teniendo carreras aéreas borrachas hasta los huesos con vino de mana. Colecciones aleatorias de partes de animales que cobran vida y desfilan para hacer trucos para diversión del público. Todos los serafines lanzaban polvo de estrellas puro y sin cortes por cada orificio, haciendo que toda la nublada ciudad de los celestiales sintiera el mágico cosquilleo de la intoxicación. Jesús fue un héroe. Desfiles, autógrafos, incluso inflaron algunos planetas gaseosos y los dejaron flotar por el cielo que en racimos de colores. La celebración duró un periodo de tiempo que se describe mejor como casi infinita. Podría haber continuado literalmente para siempre. Pero nuevamente su sentido del deber había entrado en juego y la segunda venida profetizaba durante mucho tiempo, estaba atrasada. La segunda venida iba a ser nueva y mejorada, incluso mayor que la primera. Un nuevo paquete ingenioso que hablaba de las costumbres y debilidades contemporáneas de la suciedad humana y realmente sacudió algunas caras. Iba a ser la explosión líquida y de metal pesado de lo teológico, un verdadero terremoto universalmente hablando con el sentido del tejido del tiempo y el espacio. Dado que el primer viaje había sido relativamente exitoso, Jesús pensó que esto sería pan comido. Tenía carisma, experiencia, espíritu de lucha y un plan. ¿Qué diablos podría salir mal? Su relación con el continuo espacio-tiempo para empezar. Desafortunadamente resulta que la progresión temporal lineal no se aplica en las deidades extraespaciales. La típica criatura mortal ve el tiempo como un proceso lineal inmutable. Simplemente flotan en el tiempo como un barco de juguete en un arroyo. Chocando contra alguna que otra roca y tratando de no empaparse demasiado en su inevitable viaje hacia la muerte y la entropía del hundimiento. Los mortales no tienen la capacidad de comprender y percibir el tiempo de otra manera, con sus endebles y limitados sentidos. La mayoría de los niños enumerarían cinco sentidos y algunos neurólogos enumerarían hasta nueve o incluso hasta veintiuno. El sentido que permite a los seres celestiales percibir. El tiempo como una burbuja turbia tridimensional que se llama North Black. Y si fueran conscientes de ello, los seres humanos lo incluirían como el sentido 347. Tal vez fue literalmente el polvo de ángel lo que nubló su North Black. O tal vez fue solo un gran error cósmico, pero los ingenieros que habían presionado el botón cósmico para hacer que la magia funcionara se habían equivocado. En la escala cosmolunática sería el periodo 17 como... tal vez coma tres, siete, seis. Eso no está bien. Estamos trabajando en un sistema de calendario antrocéptico. En la escala cósmica lunática sería el periodo 17 coma tres, siete, seis. Eso no está bien. Estamos trabajando en un sistema de calendario antrocéntrico. Bueno, ¿cuál es la tasa de conversión de unidades cronoanuales? Depende de la geografía. Recuerde, aquí estamos trabajando con una gama limitada de dimensiones, por lo que tenemos que dividir las unidades en... Ok, ¿por qué nos puede simplemente regresar como un fantasma? Así no tendremos que preocuparnos por el estrés físico de la generación de materia. Todas las conversaciones habían tenido lugar en su alrededor, pero Jesús no las había pensado dos veces. Sus instintos eran puros. Él mismo se concentraría en los humanos. Después de todo, Él en realidad ha sido uno. ¿Qué sabían los intelectuales con su comprensión teórica de la mortalidad y la existencia cronoespacial? Jesucristo había muerto. Había experimentado tanto el comienzo como un final. Entendía el tiempo mejor que nadie. Tenía práctica. Por desgracia, 33 años como ser humano no fueron mucha experiencia. Si lo piensas bien. La mayoría de los humanos viven cerca de entre 80 y 100 años. A menos que algo salga mal. E incluso el mayor de ellos no podría empezar a explicar cómo funciona el tiempo. Demonios, los antiguos sumerios prácticamente inventaron la hora, el minuto y el segundo, y ninguno de ellos podría decir de cómo se relaciona el tiempo con la transmisión electrónica del átomo de cesio. La realidad que había creado el papá de Jesús estaba estancada siguiendo la segunda ley de la termodinámica que establece que dentro de un sistema cerrado, la entriopía del sistema permanece constante o aumenta. Esto se llama la flecha del tiempo. Si se considera que el universo es un sistema cerrado, su entriopía o grado de desorden nunca puede disminuir. En otras palabras, el universo no puede volver exactamente al mismo estado en el que se encontraba a un momento anterior. La flecha siempre dispara hacia adelante. Por supuesto cualquiera que se aprecie sabe que el tiempo es una burbuja. ¿Alguna vez disparaste una burbuja con una flecha? Para Jesucristo y su yo infinito y omnipresente, la segunda venida fue como disparar una bala a un objetivo e intentar darle en el cabello pegado a él sin alcanzar nada más incluido el objetivo mismo. Mientras Jesús atravesaba el cosmos a 299,792,459 metros por segundo, exactamente a 1 MPS más rápido que la velocidad de la luz, hizo un balance de sí mismo y de su situación. Mientras se controlaba al salir, se dio cuenta de que algo andaba muy mal. Una llamada a papá sería la mejor manera de presentar una queja. Siete trompetas después. Yavé finalmente contestó. Hola. Su voz normalmente retumbante como un trueno era extrañamente tranquila y enredada de estática. Sí, papá, ¿eres tú? Estática. ¿Qué pasa, Jesús? ¿No se supone que estás en su segunda venida? Jesucristo se dio cuenta de unos golpecitos en el costado del cráneo. Oye, papá, la recepción es terrible aquí. ¿Estás ocupado? Sí, ¿qué pasa? Jesús miró por el centro de su mano derecha. Había un círculo amplio perforando en medio y podía ver el cosmos arremolinándose a través de él. El efecto fue un poco nauseabundo. Un sentimiento que no había perdido nada fuera de su cuerpo mortal. Un sombrío recordatorio de que ya no estaba en casa. Papá, este es el asunto. Es el mismo cuerpo que tuve la última vez. ¿Hiciste alguna reparación? Silencio. Al otro lado de la línea. Luego, después de un momento, la voz habló. Pues quería que te sintieras cómodo. Nadie quiere que pierdas un tiempo precioso aprendiendo a ser humano otra vez. No es tan fácil, papá. Deberías haberme dado una mejora. Es más probable que los mortales me escucharan si fuera un bombón total. Tal vez debería haberme puesto, no sé, como un 10 para ellos. Donde siento que me han dado el cuerpo de un 7. En la mejor luz. ¿Qué fue eso? Se oyó un crujido. Te estás perdiendo. Oye, buena suerte ahí abajo y no lo olvides. Hagas lo que hagas, simplemente... La estática superó la señal. Dejando solo los sonidos restantes del Big Bang resonando a través del cráneo de Jesús. Incluso sin esta distracción, habría sido casi imposible ajustar su trayectoria a través del tiempo y el espacio. Porque estaba cerca del punto sin retorno cuando creyó ver una luz brillante. ¿Fue una marca de una civilización avanzada, tal vez? Jesús giró su recién formado caparazón físico hacia la luz, mirando a través del vacío, tratando de fijarse en el punto iluminado. Esa tiene que ser la era nuclear. A mediados del siglo XX, genial. Ya casi llegamos. Jesús se bajó las gafas teñidas de la frente. Cruzó el halo de marcas de espinas y se las aseguró sobre los ojos. Apretó los dientes y giró su cuerpo en lo que pensó que sería una pose impresionante. Tenía capacidades de invocación limitadas y podía realizar pequeños milagros de creación, pero dadas circunstancias, pensó que tendría mayor impacto si aterrizaba como él mismo, el original y único Jesucristo. Habría mucho tiempo para estudiar a los locales y abocar el aspecto adecuado para mezclarse con cualquier sociedad en la que se haya convertido durante los últimos dos milenios. Por lo tanto, debido a todos los factores discutidos aquí, incluida una falta general de comprensión sobre cuán limitantes son realmente los límites del espacio y el tiempo, y la capacidad de calcular correctamente los cuadros dimensionales, X, Y, Z y, por supuesto, el sorprendentemente confuso flujo del tiempo unidireccional para los mortales, fue que el propio Jesucristo, Hijo de Dios y Rey de Reyes, se encontró girando salvajemente hacia el suelo de su clima muy cálido y húmedo, precipitándose hacia lo que estaba bastante seguro de habría haber sido el siglo XXI de la Tierra en Medio Oriente, a punto de volver. Pero él no estaba en Medio Oriente en absoluto. Tampoco lo estaba en el siglo XXI. El continente con el que chocó era en realidad mucho más grande que lo que llegaría a conocerse como Eurasia. Un inmenso estallido sónico después y un extraño cambio de fase en el telón de la realidad y allí estaba de regreso en la buena y vieja Tierra, listo para liderar a la raza humana hacia una existencia nueva y mejor. Había logrado aterrizar erguido, en lo que consideraba una especie de pose heroica. Era el tipo de cosa que se esperaba de una celebridad mágica del cielo. Lentamente respirando pesadamente en la atmósfera húmeda de Pangea, miró a su alrededor extendiendo sus manos de jazz y sonriendo. No hubo espectadores. No hubo aglomeraciones. Nadie a quien impresionara. Dada la infestación de la Madre Tierra por la raza humana, la probabilidad estadística de que aterrizara en algún tipo de centro de población era alta, especialmente porque habían calibrado todo cuidadosamente para evitar el océano. Pero ahí no había nada. Jesús pronunció el ceño y se levantó. Su túnica estaba sucia, cubierta de barro pegajoso del lugar donde había aterrizado. No había señales de civilización, pero había visto esa enorme luz y ciertamente no era natural. Nada de lo que a él o los de su especie habían puesto allí. Entonces, ¿dónde diablos estaba la gente? —Michael, contesta. —Michael, Miguel, tenemos una situación. Jesús sabía que su amigo en casa tendría algunas respuestas para él, pero por alguna razón su llamada quedó sin respuesta. Ni siquiera era equipo físico. ¿Cómo podría estar funcionando mal? Para un ser que existía fuera del tiempo y el espacio, era muy confuso no poder simplemente atravesar el velo y ver, hablar, ir hacia o interactuar con cualquier cosa, en cualquier lugar y en cualquier punto de las cuatro dimensiones más básicas. ¿Podría ser que hubiera ocurrido algún accidente? O peor aún, ¿alguien podría haber saboteado la misión? Seguramente eso era imposible. Aún así, Jesucristo recordaba que su viejo amigo Lucifer y cómo el pobre Lucy había echado de culo por traer a los humanos conocimiento. Por eso su apodo siempre había sido portador de luz. Eso y su costumbre de prender fuego al mana antes de esfinisfarlo en las fiestas. Así que había un precedente de que las cosas salieran mal, llaves arrojadas en los engranajes cósmicos. Pero por más que lo intentó, Jesús no podía pensar en nadie en el multiverso que quisiera esta misión... fracasara. El objetivo del plan era llevar a la humanidad a las filas de los celestiales, un proyecto en el que todos estaban invertidos. El presupuesto de investigación y desarrollo para el proyecto humanidad por sí solo había sido asombroso en su alcance, por lo que incluso las extradimensionales, más cascarrabias, los seres que querían que su segunda venida diera en el blanco, intentó encontrar alguna pista sobre su paradero. Pozos de barro humeantes y calientes, una exuberante juncla llena de plantas con flores. En algún lugar a lo lejos, escuchó una especie de mezcla entre un rugido y un chillido de carcajada. ¿Pero qué? Algo se estrelló contra los árboles cercanos. Jesús vio una enorme sombra y oyó como la madera se estillaba, mientras lo que fuera que lo rodeaba se arrastraba y se alejaba en el calor del sol de la mañana. En este punto, se dio cuenta de que, cuando había venido otra vez, en realidad había aparecido mucho antes de la primera vez, exactamente lo contrario de otra vez, y se había dejado caer en una gran silla, en un gran charco de lodo, en algún lugar después del periodo jurásico tardío, tal vez hacia el Cretácico Medio, unos cientos de milenios más o menos. Los humanos que habían esperado no existirían hasta dentro de unos cientos de millones de años, y ahora estaba atrapado ahí, irónicamente, sin una oración. Segundo libro Jesús caminó penosamente por el suelo, murmurando para sí mismo acerca de las sandalias. Gass había dejado atrás el restante, pero decidió conservarlo a pesar de su malestar por una cuestión de principios. Supuso que podría conjurar uno nuevo, como hacía con sus armas y municiones, pero hacerlo se sentía como una bofetada en la cara. El lugar se había llevado su sandalia favorita y no estaba dispuesto a darle la satisfacción de la victoria. El suelo se había secado un poco y el terreno era más fácil de navegar. Ya que se volvió más rocoso y montañoso. Más adelante, una abertura natural de la roca protegía a las zonas circundantes del sol del mediodía. Sería un lugar útil para descansar y un lugar fresco para descubrir su estrategia. Jesús se deslizó por la pared de roca y se desplomó quedando sentado. Estaba exhausto de transportar las enormes armas y el equipo que había reunido a través de la jungla y se sentía bien relajarse un momento y orientarse. Antes de sus problemas con las criaturas voladoras, había estado husmeando en el claro donde había aterrizado inicialmente y no pasó mucho tiempo antes de que llamara la atención de las cosas que querían comérselo. Varios gigantes vagaban por la tierra aquí y había tenido una llamada particularmente cercana con un gigante pesado que parecía un cruce entre Tiranosaurus rex y un emú. Mientras intentaba fatiarlo, mientras se escondía entre los arbustos. No se había sentido tan perseguido desde los romanos. Por suerte, hasta el momento solo lo habían buscado y nunca lo habían encontrado. Jesús era astuto y sigiloso. Sin embargo, sabía que su suerte no duraría para siempre y era agradable tomar un minuto para poder respirar. Aquí, en esta cueva tranquila y segura. La calma no duraría mucho. Un rugido. Era algo entre el arrullo de una paloma y el murmullo de una avestruz. Pero mucho más fuerte. Miró hacia la oscuridad de la cueva tratando de ver el contorno de lo que fuera que había hecho el extraño ruido. Un segundo ruido. Tal vez en respuesta al primero. Era imposible saber si se trataba de más de una criatura, teniendo una conversación o simplemente algún tipo de animal que hacía una variedad de ruidos. Jesús recordó el tiempo que pasó en el laboratorio de animales creando partes orgánicas aleatorias y pegándolas para ver qué se arrastraba. Estaba especialmente orgulloso del ornictorrinco que él mismo había creado mientras estaba ebrio de mana a partir de todos los restos del contenedor. El espolón envenenado era una pieza particularmente inspirada, pensó. Sin mencionar el hecho de que los había llevado en huevos. ¿Podría ser un avestruz? Recordó que la llamada de apareamiento del avestruz era un zumbido bajo, un sonido casi tan feroz como los jadeos de un aspirador agonizante. No, esto era algo lejano, más grande. Dos cabezas aparecieron a la vista al final de la cueva mientras una especie de fuego, de luz, iluminaba el borde de la oscuridad. El macho era más grande y tenía una especie de cresta en la cabeza, una enorme cresta ósea como un ariete. La hembra tenía ojos brillantes y muy abiertos y parecía tan alarmada como podría mirar un dinosaurio ante el intruso de su cueva. El macho echó hacia atrás su enorme cabeza y emitió un extraño sonido de bocina, lo que provocó que varias cabezas más pequeñas aparecieran desde algún lugar de abajo, donde la cueva se hundía en la tierra. La cosa mostró los dientes y se levantó, en toda su altura. La cabeza apenas rosa la parte superior de las paredes de roca. ¡Mierda! Jesús retrocedió hacia la entrada de la cueva. Varios de los dinosaurios más pequeños silbaron como serpientes y se dirigieron hacia él. ¿De dónde venían todos? Contó una docena o más, todas versiones más pequeñas del macho gigante, pero aún empequeñeciéndolo con su cuerpo humano. Curiosamente en la oscuridad parecía que su piel era casi emplumada, con capas de cerdas apuntando hacia arriba, planas contra sus pieles. ¿Era esto una especie de pluma defensiva? Su dedo instintivamente fue al gatillo de su cañón y se dirigió a las criaturas. Mira, no quiero hacerte daño. Solamente quédate atrás. Cálmate. Ahora me voy y tú te quedarás solo. Tranquilo. ¿De acuerdo? Tranquilo. Con un repentino aumento de velocidad, los dinosaurios más pequeños saltaron hacia adelante y se hicieron salvajemente, abriendo sus fauces abiertas. Un coro de colmillos se alzó ante él y el mecanismo de lucha o oída de Jesús fue patear como mula. Su dedo apretó el gatillo y el cañón del arma explotó, enviando balas de metal volando y derribando a dos de las criaturas. Los ojos del gran macho brillaron como llamas. Luego, su grito resonó por toda la cueva con un atronador estribillo. La cosa se agachó con sus garras delanteras en algún lugar debajo de sí misma y sacó un casco. Se parecía a la cresta ósea en la cabeza de la cosa, pero más grande y más amenazante. Completa con púas y tachuelas que brillaban con un brillo casi metálico. El monstruo levantó la mano y, de alguna manera, se quitó su casco óseo normal, revelando una franja de piel rojiza y llena de baches. Luego, el casco con púas se deslizó en su lugar y la bestia cargó arando a través de la línea de pequeños dinosaurios silvantes y pisando fuerte hacia Jesús. Ni siquiera tuvo tiempo de disparar otra ráfaga antes de que el monstruo lo golpeara en el centro, enviándolo a volar fuera de la boca de la cueva. Aterrizó con un ruido sordo, rodando sobre la tierra y las rocas antes de detenerse contra una. Claramente había sido lastimado y le había hecho un sangrado de coxis. A la luz del día, la criatura enorme, con su nuevo casco, bajó y cargó de nuevo. Jesús se apartó del camino y el dinosaurio se estrelló contra la roca con una fuerza tremenda, partiéndola en dos. Jesucristo intentó recuperar el aliento mientras buscaba refugio. Ahora, las criaturas más pequeñas estaban sobre él y cayó hacia atrás, con las manos alrededor de la garganta de una de ellas, tratando de defenderse de los ataques de garras. Sintió unas mandíbulas apretar su pierna y pateó, sintiéndola sangre goteando por su pierna como si hubiera sido descuidado con una de sus sierras de carpintero. Al invocar su poder, emitió un destello de luz brillante, lo que provocó que los dinosaurios hicieran una mueca de dolor y retrocedieran. Lo suficiente como para que una espada ancha, caricaturescamente grande, se materializara en su mano. La hizo girar con una floitura, decapitando a una de las criaturas más pequeñas. El dinosaurio más grande, una vez más, soltó un grito enojado y chasqueó sus enormes mandíbulas. A solo unos centímetros de la cara de Jesús, sus dedos buscaron las prensillas de su cinturón mientras levantaba la espada una y otra vez, tratando de detener los ataques mortales de las garras. Finalmente, sus dedos encontraron lo que buscaba. Sin siquiera mirar hacia abajo, Jesús quitó el seguro de su granada de humo y la dejó caer. Rebotó dos veces a sus pies y luego, con un estallido, comenzó a emitir una nube de fósforo blanco ardiendo con una llama amarilla brillante, produciendo grandes cantidades de humo blanco. Era como si acabaran de elegir un nuevo papa, solo que dentro de un radio de seis metros y sin borbear una chimenea del Vaticano. Esta densa y casi instantánea nube de humo blanco se ocultó, permitiendo a Jesús girarse y correr. Finalmente se quitó la sandalia que le quedaba y corrió con fuerza, saltando como una gacela sobre el paisaje rocoso. La textura de Kravat desgarró los bordes irregulares alrededor de los agujeros de sus pies y suspiró, sabiendo que tendría que encontrar tiempo y agua para limpiarlos más tarde. No fue fácil teniendo heridas perpetuamente abiertas, especialmente en una zona de combate. Los dinosaurios estaban confundidos, atrapados en la nube de que se expandía rápidamente y rugieron en señal de desaprobación, mientras Jesús saltaba sobre una colina y se refugiaba detrás de un grupo de helechos. No estaba seguro de dónde ir desde aquí. No tenía mapa, ni dirección, ni solo una vaga idea de qué hacer. Desde esta elevación podía ver más adentro de la jungla de la que había surgido. A lo lejos, montañas más altas cortan los árboles como fragmentos dentados de vidrio rojo. Uno de los más altos, una montaña con un cráter de tamaño de Nazaret, humeaba preciosamente desde su enorme caldera. Necesitaba encontrar refugio antes que los dinosaurios salieran del humo, pero ¿a dónde? En ese momento, en el horizonte, en algún lugar cerca de la base del volcán humeante, una brillante rayo de luz, salió disparado hacia el cielo. Era impresionante y brillante, incluso a esta hora del día. Era algo que hacía que avanzara, aunque solo fue para saciar su curiosidad. ¿Qué podría producir ese tipo de luz? Jesús, los nerdentales, ni siquiera existían todavía. Y Jesús sabía que las quejas que habían presentado a lo largo del tiempo ante el comité evolutivo que los delfines no podían controlar el fuego debido a su falta de pulgares opostibles. En un histórico caso judicial celestial, los delfines habían perdido el derecho de llevar pulgares en dolphins contra future apes, que por supuesto evolucionó más tarde hasta convertirse en la especie más litigiosa de todas. Los humanos. Jesús personalmente lo pensó así. Fue un veredicto injusto, pero mantuvo el cronograma. Todo es política, pensó con disgusto. Además, el fuego no era azul, como tampoco lo eran las erupciones volcánicas. Aún temoroso de ser perseguido por los dinosaurios que habían invadido, mantuvo un ojo detrás de él mientras se deslizaba más allá de la línea de árboles. Fijó en el volcán su mirada y su extraño misterio azul. Los ruidos detrás de él hicieron que Jesús volviera corriendo a la jungla. Esta vez buscando la extraña baliza azul que había llamado su atención por primera vez desde más allá del espacio a tiempo durante su reingreso. Necesitaba volver a casa y solo había una manera de hacerlo. Necesitaba subirse al autobús de la crucifixión para regresar al lugar más allá del espacio y tiempo. Nunca había esperado encontrar una criatura con un par de pulgares funcionales y la capacidad de usar herramientas básicas tanto como lo hacía ahora. La única manera de regresar hasta donde él sabía era encontrar a alguien capaz de clavarlo en una cruz. Tercer libro Los árboles disminuyeron un poco a medida que Jesús se acercaba al volcán. Pero el paso aún era difícil a través del terreno irregular. Le dolían los pies, le dolían los hombros y las partes de su cuerpo que habían sido destrozadas en la lucha con los dinosaurios de las cavernas. Se picaban como locas mientras sanaban. Su mente estaba divagando. Los dinosaurios tenían cascos intercambiables. Le recordaba a esos molestos soldados romanos. ¿Cómo era posible eso? Seguramente había estado alucinando. Un sonido extraño atravesó el ambiente mientras Jesús avanzaba con dificultad. Era un zumbido largo y prolongado, una especie de vibración que podía sentir en lo más profundo de su pecho. El constante ruido blanco vibraba a una frecuencia en la que Jesús le pareció relajante. Su estrés se disipó ligeramente. Se preguntó si esto funcionaba de manera similar a como cuando inventaron los gatos. Habían instalado un mecanismo de ronroneo que vibraba entre 25 y 150 hercios. Una frecuencia que promovía la curación y mejoraba la densidad ósea. ¿Era esto algún tipo de... animal? No. Su alcance y estabilidad eran demasiado grandes para ser un animal. La actividad geotérmica podría haber abierto un agujero en el terreno montañoso y tal vez había podido crear algún tipo de caverna natural con silbido, pero el constante zumbido no parecía haberse afectado por el viento. Tal vez todos los disparos de antes lo habían provocado. ¿Acaso Jesús tenía un caso de... tinitus? Pero pensó eso. Y supo que sanaría, en teoría. Como lo haría cualquier otra herida que no lo borrara por completo. Jesús atravesó una zona particularmente densa de helechos y se quedó atónito por lo que había más allá de los arbustos. El bosque había sido talado a lo largo de millas de ambas direcciones, dejando un camino ancho sin obstáculos que serpenteaba a lo lejos a cada lado de la posición de Jesús, perpendicular al pico del volcán, muy por delante. Sin embargo, tras una inspección más cercana, los árboles no parecían rotos, cortados o destrozados. Los bordes del camino se detenían en líneas de árboles perfectamente suavizadas y cuidadosamente esculpidas, y parecía que las plantas en realidad habían sido inducidas de alguna manera a crecer en ángulos extraños, sobresaliendo a cada lado como si estuvieran conscientes, tratando de apartarse del camino o despejar su rastro. Era como si el folláquiz hubiera partido voluntariamente. Jesús se dejó caer y con cuidado se abrió camino, arrastrándose hacia el exterior, manteniéndose lo más cerca posible de la tierra. No quería ser atrapado al aire libre por otro dinosaurio, ya que sin cobertura nunca podría sobrevivir si apareciera un mayor número de que uno. Pensó en la posición de las cosas en el espacio y el tiempo. Era muy diferente al habitar una manifestación física. Podría ser alcanzado por un meteorito sin previo aviso. La vida como mortal era inquietante. Pero siguiendo esta línea de pensamiento, de repente se le ocurrió que podría convocar algún tipo de dispositivo de radar para comprobar el movimiento, golpeándose la frente justo donde las marcas de espinas surcaban su frente. Le molestó no haber ideado un sistema así antes. Sus entrañas brillaban como si hubiera una brillante bola de fuego justo en el centro de su barriga mientras usaba sus místicos poderes crísticos. Y pronto había una pequeña caja verde en su mano con una ventana dura y transparente y varias pequeñas luces verdes, parpadeando. No necesitaba batería, funcionaba con la magia de Jesús, por lo que jugueteó con los diales, asegurándose de que cada función tuviera exactamente el plan que había tenido en mente. Un gran punto verde se encontraba en el centro de la pantalla circular. Emergiendo de él, una larga línea verde giraba en espiral alrededor de la pantalla, buscando cualquier cosa en movimiento que no estuviera en posesión del pequeño dispositivo. Carpintero de profesión, Jesús, esperaba que sus habilidades creativas estuvieran a la altura. La electrónica ni siquiera había estado en la mente de la humanidad durante su última visita, por lo que estaba improvisando basándose en algunas observaciones que había hecho en la década de 1980. Era agradable poder conjurar prácticamente cualquier cosa que pudiera imaginar, pero por supuesto resultaba agotador, por lo que intentó dar en el blanco en el primer intento, para no quedarse sin poder durante una emboscada. La pequeña caja verde emitió un pitido amistoso. —¿Qué es eso? —se preguntó Jesús, golpeando el dispositivo en su costado con curiosidad. De nuevo, dos bip, bip. Habían aparecido dos puntos en el extremo derecho del círculo. Ahora eran tres. De hecho, con cada paso de la línea parecían haber más pequeños puntos verdes que parpadeaban. Cuatro, cinco, seis, el número siguió creciendo. Entonces Jesús notó con alarma que una línea similar de puntos estaba también creciendo desde el lado opuesto de la pantalla. Estaba rodeado de puntos. Rápidamente se arrastró hacia atrás, hacia los helechos de los que había venido, pero cuando intentó levantar las hojas para caminar entre las sombras y esconderse, estas se resistieron. Tiró y empujó tratando de trepar por un hueco, pero las plantas parecían estrechar sus filas casi a propósito, que en todos los lugares donde intentaba meter un brazo, un muro impenetrable se unía. Mira, es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que separar estas malditas hojas. Con un poderoso estallido de fuerza, Jesús arrancó una rama de uno de los helechos más grandes. Inmediatamente, otras plantas circundantes crujieron para llenar el vacío. Pero, aparentemente, esta frontera era solo una entrada, no una salida. El dispositivo ahora estaba emitiendo un bip, 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 bip constante. ¡Están saliendo de todas las paredes! ¡Están saliendo de las malditas paredes! Observó líneas de conga de lo que parecía ser dinosaurios flotantes, dirigiéndose en su dirección desde ambos lados. Nadie lo había visto todavía, y sus ojos se pusieron en blanco buscando algún lugar para esconderse. Tal vez podría inventarse un disfraz, pero sabía que no podía cambiar su tamaño o apariencia de forma sobrenatural. No había manera de que pasara por un dinosaurio. Él era demasiado humano. Definitivamente se vería fuera de lugar, y convertirse en un bocadillo de dinosaurio estaba muy lejos de la muerte por crucifixión. que lo sacaría de este planeta y lo regresaría al reino etéreo. ¿Rocas? Demasiado pequeñas. ¿Arbueles? No cooperativos. Pensó en su formación, la mayor parte de la cual había sido proporcionada por las películas de acción de los años 80. Aquí, por gracia de la suerte, sus ojos vinieron a descansar en el barro debajo de él. Y solo tuvo unos segundos para ejecutar su plan. Rápidamente se cubrió con barro fresco y frío, revolcándose como un cerdo poseído por un demonio, hasta que estuvo cubierto de los pies a la cabeza del mismo color que el camino. Las dos líneas ahora estaban fácilmente dentro del alcance para verlos. Así que Jesús recogió sus cosas, las amontonó debajo de su cuerpo envuelto en la túnica, y cerró los ojos, intentando para que coincida con el comportamiento y la aparición general de un terreno fangoso. No sabía si los dinosaurios tenían imágenes térmicas, pero era una oportunidad que valía la pena aprovechar. Hizo una mueca mientras intentaba obligar a sus músculos a permanecer prácticamente quietos. Tuvo que estornudar y luchó contra el impulso, hasta que sintió que sus ojos brotaban dos pequeñas lágrimas. La mezcla de sal y barro picaba en las esquinas. Ahora que estaba boca abajo en el camino, el zumbido que había notado antes parecía aún más fuerte, y persistía. Conmocionado, se dio cuenta de que el zumbido provenía de debajo del propio camión. Entonces sintió la presencia de los dinosaurios y apretó los dientes. El pelo de la nuca se le erizó cuando la criatura pasó sobre él. De alguna manera todavía estaba flotando, y él hizo una mueca al imaginar a uno de ellos estrellándose contra el suelo con su frágil forma humana debajo. Las plantas de sus pies y colas llegaban a apenas unos centímetros de la parte posterior de su cabeza, y podía sentir el violento de los apéndices moviéndose hacia adelante y hacia atrás, justo por encima de su cráneo. La sangre palpitando en sus oídos no oscurecido del todo el sonido desde arriba. Se podía oír a los dinosaurios uno por uno flotando sobre sus cabezas, haciendo el mismo zumbido que él al mismo tiempo que oía debajo de la carretera. Jesús era la carne de un sándwich sónico. Cada terminación nerviosa estaba en alerta máxima. La sensación de los lagartos del trueno, a pocos centímetros de descubrir su forma boca abajo, estaba haciendo que su cabeza zumbara. El zumbido era incesante. Se sintió interminable. Debía haber docenas de criaturas. Jesús se concentró en no temblar, ya que el barro frío había empapado su túnica. Se sentía como dagas heladas arrastradas por la superficie de su piel. El zumbido bajó de volumen a medida que las líneas se alejaban, en dirección opuesta a las que venían. Estaba casi a salvo, pero entonces sus oídos registraron que uno de los dinosaurios deseaba un zumbido. Un enorme pie con garras se posó en el suelo a solo un palmo de la cabeza de Jesús, seguido por el otro del lado del primero. El peso de la cosa realmente hizo temblar el suelo, y Jesús tragó saliva en silencio para evitar ahogarse la alarma. Un pequeño chorro de orina de miedo ensució aún más la bata de Jesús. Otra cosa molesta de ser mortal que casi había olvidado. El gigante estaba allí parado, justo encima de él. Lo sintió mirándolo, mirando agujeros en la parte posterior de la cabeza con ojos brillantes y enojados, moviéndose justo solo un milímetro a la vez. Abrió lentamente un ojo y estiró el cuello. No podía alcanzar su arma, que estaba sujeta debajo de él sin darse cuenta, cuyo movimiento seguramente alertaría a la bestia, si es que ya no estaba consciente de su presencia. Se imaginó a sí mismo pisoteado en el barro, sujeto bajo un peso de 50 toneladas hasta asfixiarle en la suciedad con los pulmones entrecerrados dentro de él. La criatura de repente se movió, cavando un surco directamente frente a la nariz de Jesús. Jesús, con una de sus garras, se preparó para lo peor. La criatura montada ahorcajada sobre él, lo suficientemente grande como para permanecer cómodamente con los pies a cada lado de su agujero de barro, estaba mirando directamente a la entrepierna del dinosaurio. Nietzsche dijo, o diría cuando finalmente naciera e hiciera cosas, suponiendo que la línea del tiempo permaneciera intacta. Que si miras durante mucho tiempo un abismo, el abismo también te mirará a ti. Algún otro filósofo de sillón añadiría más tarde, que si miras fijamente el vacío y éste parpadea primero, ganas, pero el premio es la locura. De manera similar, Jesús descubrió que si miras fijamente la entrepierna de un dinosaurio y éste abre su cloaca, no solo sientes como si te estuviera mirando el alma, sino que también te dan unos pocos ganas de morir. El orificio pegajoso se hinchó y se transformó al abrirse como un portal a un infierno lleno de genitales alienígenas. La criatura empujó y un ábalo cubierto de limo comenzó a coronarse abriéndose paso fuera del agujero y quedándose atascado un poco demasiado grande para escapar cómodamente del respiradero que ahora se extendía con anillos rojos. La criatura gruñó y el huevo salió un poco más lejos, una cúpula blanca con manchas rojas a solo unos metros por encima de la cara de Jay-Z. No había lugar al que ir. Con un gemido final de cloaca, hinchó y se liberó, dejando caer el huevo hacia abajo. Jesús levantó las manos justo a tiempo para atrapar la enorme esfera. La fuerza de su aterrizaje roció albúmina y sangre en su boca y ojos e hizo una mueca saboreando fluidos prehistóricos. Se movió, tratando de adoptar una posición relajada mientras el monstruo daba un enorme paseo hacia atrás y sentía que las sombras desaparecían de su rostro. Intentó pensar en charcos de barro mientras el enorme dinosaurio se inclinaba e inspeccionaba el huevo. El aire caliente salió disparado de las fosas nasales de la bestia mientras resoplaba y olvateaba alrededor del huevo, que ahora estaba sentado en posición vertical en las manos embarradas de Jesús. Después de un momento, el dinosaurio se agachó y recogió el huevo con sus garras, sosteniéndolo a contraluz. Este sintió aparentemente satisfecho mientras Jesús observaba. El dinosaurio se inclinó hacia delante y reveló un extraño cubo de materiaje vegetal que aparentemente estaba sujeto a su espalda casi como una mochila. Manipuló la parte posterior del cubo con sus garras y hábilmente colocó el huevo dentro de una pequeña hendidura de la parte superior. Luego volvió a colocar el cubo y sonrió con colmillos afilados. Se movió como si fuera a irse y seguir la línea de compañeros dinosaurios que se alejaban rápidamente. Jesús se congeló cuando uno de los pies gigantes se cernió sobre su cuerpo esperando que comenzara el aplastamiento, pero para su alivio, la criatura comenzó a tararear ruidosamente una vez más. Y tan pronto como lo hizo, todo su cuerpo flotó hacia arriba hasta llegar a flotar unos centímetros, mejor dicho unos metros por encima del camino. Luego despegó rápidamente en la dirección que había tomado antes. Jesús finalmente pudo volver a respirar normalmente. Escupió y tosió mientras se sacaba la cara con las mangas. Esto no hizo más que esparcir el barro y la sustancia pegajosa. Fue ridículo. Luchar por sobrevivir ya era bastante difícil sin estar mal preparado. Cerró los ojos con fuerza y convocó algo de ropa limpia, incluido un conjunto nuevo de cuero con tachuelas y armadura ligera, batas y unas sandalias de combate. Ya era hora de hacer algunos milagros. Jesús levantó los brazos al cielo y murmuró en arameo antiguo. Las nubes se juntaron y formaron cúmulos y en gestión de segundos, las primeras gotas comenzaron a caer. Jesús se quitó su túnica sucia y rota y bailó desnudo en el camino, dejando que el agua fría lo bañara. Se necesitó mucho jugo de Jesús para hacer caer el cielo, pero se sentía como el cielo. Cuando terminó con su ducha improvisada, llamó a un cálido viento del sur que le secó el cabello y la barba. Mientras se vestía, sus pensamientos ardían. Si estos dinosaurios iban a atacarlo, morderlo, cagarle los huevos en la cara y quién sabe qué más, entonces era hora de luchar contra ellos. ¿O encontraría una manera de lograr que lo clavaran en una cruz o asesinaría a todo el reino animal en el intento? Había pocas opciones, así que corrió en la dirección en la que había ido la ponedora de huevos. Todavía podía verlo flotando a lo largo del camino. ¿Cómo diablos fue hacer eso? No tenía alas ni medios visibles de propulsión, solo ese sonido extraño, un sonido que todavía provenía de algún lugar debajo de él. El camino giraba lentamente como también ligeramente y rodeaba la base del volcán. Subiendo una pequeña colina rocosa, Jesús llegó a la cima de la colina con su arma apuntando frente a él como una varita mágica. Si hubiera otra manada de bestias canéboras dispuestas a causarle problemas, él se los devolvería con fuerza violenta. Se quedó boquiabierto. Más adelante la jungla se desvaneció y la tierra se abrió con una vasta llanura, con el volcán encima mirándola como un protector. El tosco camino de tierra seguía la línea de árboles, solo hasta la base de la colina donde una cuadrícula de caminos coronados por una especie de hermoso material azul cerulio se extendía en la distancia. La luz del sol caía iluminando una enorme y dorada ciudad. Todo estaba conectado con cables e hilos de color azul y dorado. Enormes torres surgieron en el centro de la ciudad, dejando paso a edificios más pequeños como minaretes increíblemente detallados y decoraciones circulares. El diseño era tal que la luz del sol florecía por todas partes, con agujeros y recortes en muchas de las estructuras sólidas para permitir el paso de luz solar natural. En medio del horizonte había un enorme cilindro dorado, rematado con una gigantesca piedra preciosa azul. Mientras Jesús miraba con asombro, la piedra de zafiro que servía como pieza central de este paisaje extraño se ilumitó abruptamente con una luz radiante. La increíble belleza de la gema brillante hizo que Jesús olvidara momentáneamente el peligro en el que se encontraba y palpitó iluminando las agujas doradas que la rodeaban. Cientos, tal vez miles de dinosaurios diferentes flotaban en todas direcciones a lo largo de los caminos de la red, en las intersecciones donde esperaría choques y batallas entre dinosaurios. De alguna manera había paz y tranquilidad, con cada fila de criaturas flotantes entrelazándose y funcionándose sin incidentes. Muchos de ellos levantaron la cabeza cuando la luz de... el centro de la ciudad brillaba. Un terror de tiranosaurios rompió filas y se desplazó por el camino de tierra. Finalmente capaz de abandonar el camino, Jesús se sumergió detrás de un gran afloramiento de rocas y esperó a que el trío se acercara. Había dos adultos grandes y uno más pequeño, todos flotando como si estuvieran en su derecho de violar las leyes de la gravedad. A medida que se acercaban, Jesús notó que el más grande de los tres tenía una especie de cilindros colocados sobre sus ojos, hechos de la misma sustancia azul parecida al vidrio que veían los tubos y cables que corrían en un lado a otro por toda la ciudad. Los tres tarareaban. Un enorme destello naranja iluminó el cielo. Todos los dinosaurios volverían la cabeza mientras Jesús se aferraba a la roca y miraba al horizonte para ver qué estaba pasando. La onda expansiva alcanzó solo un momento después y luego hubo caos. Docenas de dinosaurios flotantes se estrellaron contra el suelo. Un coro de rugidos y chillidos cantando hacia el cielo. Una nube de humo y fuego surgió de algún lugar cerca del centro donde se encontraban los edificios más altos. Y una de las agujas se desmoronó y cayó. Chispas azules salieron disparadas desde donde se habían cortado los cables conectados a él. Visibles incluso desde esta distancia como un brillo amenazador. Los tres tiranosaurios cercanos rugieron de sorpresa y cayeron al suelo con un trío de golpes avasadores. Mientras los dos dinosaurios más grandes controlaban al más pequeño ayudándolo a levantarse, Jesús aprovechó la conmoción para deslizarse por el camino desapercibido, saltando de roca a árbol y a la alcantarilla hasta estar justo al lado de la rejilla. Los caminos estaban despejando rápidamente cuando los animales gigantes comenzaron a entrar en pánico y a correr. El fuego y el humo de una explosión significaban alguna forma de civilización y como los dinosaurios huían de la explosión, Jesús pensó que su momento oportuno era correr hacia ella. Él buscaría la fuente de la locura. Cualquier cosa que pudiera aprovechar el poder del fuego podría en teoría utilizar herramientas, como un martillo y clavos, por ejemplo. Se escabulló hasta el corazón de la extraña ciudad dorada, buscando una llama purificadora, que era lo más parecido a un rayo de esperanza que todavía, en este momento, aún le quedaba. Cuarto libro Caos Una enorme pila de trozos dorados retorcidos y deslustrados se amontonaban alrededor de una base carbonizada. Chispas azules giraron alrededor de Jesucristo. No podía creer lo que veía. La ciudad. Era en realidad una ciudad, completa con edificios que parecían habitados, aunque los pisos parecían un poco más altos de los que estaba acostumbrado. Los techos altos podrían venderse a precio superior, pero… ¿en cada unidad? La dilatación del tiempo que estaba experimentando confundió sus sentidos. Tal vez de alguna manera había humanos aquí, pero sabía que viajar en el tiempo para los mortales era imposible, por lo que no podrían haber regresado. Además de eso, los dinosaurios estaban por todas partes, corriendo, chasqueando las mandíbulas y rugiendo hasta el cielo. Era aterrador. ¿Eran estos los restos de una civilización alienígena? Jesús. Pensó que probablemente sabría si había otras creaciones inteligentes en el mundo. Seguramente papá lo habría mencionado. Un rugido. Jesús se giró y gritó. Había permitido que el hecho de que estaba asombrado por las vistas nublara su atención. Una especie de dinosaurio de cuatro patas con púas y enormes placas blindadas era algo que se acercaba a él. Jesucristo se estacionó sobre una pared cercana a la altura del pecho y corrió para cubrirse, mientras la bestia se estrellaba contra la barrera y la convertía en polvo. —¡Consigue un poco de…! —gritó el señor, mientras apuntaba su arma y lanzaba una enorme ráfaga de balas. Algunos de los disparos perforaron la gruesa piel corisácea del dinosaurio. Pero este permaneció imperturbable, y con un giro arrastró su cola puntiaguda por el suelo como un limpia parabrisas. Jesús tuvo la suficiente presencia de ánimo para saltar hacia adelante, como si la cola fuera una ola en el mar, para evitar ser golpeado en el centro. El movimiento de la cola todavía le atrapó las piernas y giró cabeza abajo dos veces antes de aterrizar de cara. La criatura se volvió hacia él y rugió de nuevo. Esto llamó su atención, ya que de alguna manera los dinosaurios debían haber sabido de qué se trataba el alboroto. Docenas de dinosaurios volvieron la cabeza hacia Jesús. Jesús, el coro de gruñidos, pitidos, chillidos y llantos fue ensordecedor. Jesús sintió que el cansancio lo invadía. Tenía muchas ganas de encontrar un rincón agradable y tranquilo y dormir un poco. Desafortunadamente, el ejército de dinosaurios que lo atacaba hizo que eso fuera poco probable. Disparó ráfagas de balas de su arma. Gritando como un alma en pena, agitándola de un lado a otro. Los disparos cortaron más cables, agullaron paredes doradas y derribaron a varios de los dinosaurios de aspecto más débil. El enorme compúas una vez más giró su cola y la golpeó hacia abajo, causando que Jesús tropezara hacia atrás y cayera de bruces sobre su santo trasero. Se agachó y sacó una granada de fragmentación de su cinturón. Te veré en el infierno, literalmente cuando te visite. Agarró el alfiler y arrojó la piña, que lentamente rodó hasta detenerse debajo del dinosaurio más grande. Una explosión, una lluvia de metralla y la criatura retrocedió, chillando como demonio. Se habían abierto heridas irregulares en su vientre y Jesús aprovechó la oportunidad para apuntar a ellas, con su rifle una vez más. Puso el interruptor de su arma en completamente automático y disparó, cortando a dinosaurios como si fueran mantequilla. Muchos dinosaurios cayeron en batalla, pero siempre fueron reemplazados por más oleadas. Jesús notó, alarmado, que el grupo más nuevo parecía estar atado con algún tipo de armadura hecha de esa misma sustancia azul. Disparó varias veces, pero las balas simplemente rebotaron en la capa exterior y quedaron inertes. El dolor explotó en su pantorrilla. Se sentía como si le hubieran metido una hoja de afeitar debajo de la piel. Gritó y miró hacia abajo. Allí un pequeño comsognatus, que parecía un cruce entre un cocodrilo y un pato, había apretado sus mandíbulas sobre la pierna del salvador. ¡Bájate! ¡Bájate! Jesús intentó sacudirle la pierna. Pero los dientes parecidos a los de un tiburón la destrozaron, como si fuera lechuga en una ensalada. La pequeña criatura estaba también blindada, y Jesucristo, al golpearlo, con la culata de su rifle, tuvo poco efecto. Un extraño rugido por encima de ellos sonó casi como palabras. ¡Deténgan al terrorista, oficial Splinger! ¿Qué carajos había sido eso? La criatura que le mordía la pierna tarareaba con la boca llena de carne, y de repente, un brillo azul estalló detrás de su cola, donde se unían las piezas de la armadura. El pequeño dinosaurio se estiruó hacia atrás, y con una garra recuperó lo que parecía ser una figura en forma de ocho, construida con la misma piedra de zafiro que había estado viendo desde que llegó. La figura del ocho pasó por sus piernas, enviando extrañas sensaciones de cosquilleo a través de su columna, y Jesús se encontró incapaz de mover. ¿Qué es esto? ¿Qué? Una enorme garra lo agarró por la cintura y le inmovilizó los brazos a los costados. Otro tomó su arma con brusquedad. Miró a un tiranosaurio que parecía muy enojado. El terrible lagarto llevaba una especie de extensiones en cada uno de sus diminutos brazos, que le daban un alcance mucho mayor. Las garras brillantes casi metálicas también brillaban en azul. Ahora bien, ¿puedes... puedes entenderme, terrorista? Jesús miró a su alrededor. Una multitud de dinosaurios con aspecto enojado lo miró fijamente, esperando en silencio. Algunos murmuraron y gruñeron, pero ninguno parecía estar en desacuerdo, a pesar de ser una mezcla de diferentes especies y comportamientos. —¿Quién está ahí? —¿Miguel? —¿Papá? —¿Quién diablos eres? Examinó sus ojos de un lado a otro, pero no vio a nadie capaz de hablar como humano. Solo estos dinosaurios enojados y mirando sin cesar. Los dinosaurios, que estaban detrás del grupo, se separaron como un campo de trigo, y hubo algún tipo de conmoción cerca del suelo. Jesús observó, gruñendo desafiante, mientras lo que solo podía ser la siguiente tortura avanzaba hacia él. El tiranosaurio que los sostenía lo levantó y los sostuvo al frente y al centro, de cara a la multitud. De entre dos altos brontosaurios que de alguna manera se habían erguido sobre sus patas traseras, elevándose sobre los presentes, salió caminando un ceratopsiano, bajo y achaparrado. Su volante blindado estaba decorado con vetas de luz azul y llevaba una especie de ícono en su extraño y escamoso pecho. —¡Eso es todo, oficial Spingo! El pequeño dinosaurio se lamió la sangre de los labios y saltó un pie hacia atrás, sin dejar de mirar a Jesús, como si fuera la encarnación de la delicia. El ceratops, con volantes, miró al T-Rex y asintió. —¿Capital Dan Thorley? El gigante soltó su garra. Jesús luchó, pero los grilletas azules en sus tobillos le impedían moverse. Se tambaleó y cayó hacia adelante, aterrizando con un gruñido. —¿Qué es esto? —¿Quién eres, Satanás? —¿Me tientas con visiones demenciales? Rugidos de disgusto e ira lo ensordecieron. El ceratops levantó su pata delantera y la multitud se calmó. —Sí, te escucho, terrorista. Dame un momento. Escuchemos lo que este mamífero tiene que decir. Aturdido, Jesús se dio cuenta de que la criatura que tenía delante no había abierto la boca. —¿Pero cómo? —Estás escuchando mis pensamientos, mamífero. —Por eso eres capaz de entenderme. Cualquier concepto u objeto en lo que pienso se proyecta directamente en tu cerebro y a medida que lo recibes se traducen a un lenguaje que entiendes. Nosotros los dinosaurios a menudo se comunican de esta manera, para evitar malentendidos entre especie y dialectos regionales. La multitud empezó a gruñir. Uno le arrojó una pequeña piedra a Jesús, pero el ceratops levantó una garra haciendo un gesto pidiendo calma, y luego se volvió hacia su prisionero. —Tienes suerte de que sea el mamólogo más destacado del mundo, ya que la mayoría de mis compañeros habrían pensado que eras incapaz de una comunicación básica y simplemente te habrían destruido. —¿Puedo escuchar tus pensamientos? —preguntó Jesús, incrédulo. Este era un método por el cual estaba bastante seguro que solo los seres celestiales podían comunicarse. —Seres celestiales. Te preguntaría más sobre lo que quieres decir, mamífero, pero por ahora, concentrémonos en los acontecimientos recientes. Dado las circunstancias, creo que tu información puede valer más que tu vida. Sigues vivo gracias a eso, y a que yo lo estoy permitiendo. —Así que por favor no hagas nada que ponga en peligro nuestra relación. Tengamos una conversación uno a uno, ¿quieres? Jesús miró fijamente al dinosaurio. La idea de que estas criaturas fueran capaces de tener pensamientos complejos lo desconcertaba. Yahvé siempre había sostenido que él había puesto a los dinosaurios en el orden evolutivo, de la cadena como eslabón entre los lagartos y los pájaros. Por lo demás, poco tenía que decir sobre ellos. —Puedo ver que estás abrumado. Vayamos a un lugar más cómodo y tal vez puedas darme respuestas más útiles sobre el ataque a nuestra ciudad. El ceratops se volvió hacia el capitán Thorley. —El pobre está muy asustado. Llevémoslo al Grab. Un rugido. El tiranosaurio era aún más aterrador con la boca abierta. —Sí, claro, entiendo tus reservas. Pero si la información que obtenemos de este mamífero es útil para salvar vidas futuras, debemos hacer todo lo que esté a nuestro alcance para extraerla. Intenta ser amable, ¿quieres? Con eso, el pequeño dinosaurio se giró y regresó entre la multitud. Jesús fue elevado en el aire por los brazos mecánicos del capitán Thorley y se encontró colgando sobre un cubo azul brillante. —¡Oye, no sé nada de ningún ataque! Jesús se agitaba violentamente, pero la fuerza de agarre era incalculable. —¡Soy un hombre de paz, ¿sí? Si un dinosaurio podía parecer escéptico, el Komsugnatus lo hacía, torciendo su rostro en una especie de sonrisa que en su mayoría transmitía un juicio cínico. Si Jesús hubiera podido entender los pensamientos del pequeño dinosaurio, habría leído algo como «Paz mi trasero, maldito mamífero fibroso». Luego, presionó el costado del cubo y Jesús se hundió en él. Todo en su mundo era azul. Las paredes del cubo se sentían infladas, como si estuvieran llenas de aire, pero la sensación contra su piel era pegajosa, casi húmeda. Lo sujetaron con fuerza, solo pudo moverse contra el material grueso con gran esfuerzo. Y luego, fue como si estuviera tratando de nadar en gelatina. El cubo se aclipmató rápidamente a la temperatura de su cuerpo y se sorprendió al darse cuenta de que no tenía problemas para respirar. Era como una cámara de privación sensorial. Sintió que algo levantaba el cubo. Hubo una sensación de ingravidez, y el zumbido regresó, más fuerte que nunca. Su estómago le dijo que estaba en movimiento, enjaulado, solo y confundido, pero extrañamente cálido y confortable. Se concentró en el suave zumbido y las suaves ondas de movimiento que el cubo flotante enviaba a través de él. El cubo lo transportó, atravesó el corazón de la ciudad, y al poco tiempo, se quedó dormido y perdió el conocimiento por completo. Gracias. 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 Gracias.